¡Muchas gracias! Avilés y toda Asturias Cinefila se sentirán también encantadas con estas jornadas de cine europeo que van a centrarse en la obra de estos dos directores que ya han pasado a convertirse con todos los honores en verdaderos clásicos de la cinematografía de la vieja Europa. Para empezar, estábamos viendo antes el vídeo arriba y en el vídeo había una frase al principio que decía que esto era una historia de amor. Y yo no sé si para ellos dos, tanto para Bín como para Carlos, el cine ha sido una historia de amor o una historia más de sufrimiento, de desencuentros, de placeres compartidos. Para mí es una de las cosas más fantásticas que hay, la oportunidad que te den de contar una historia, de imaginarte unos personajes, de trabajar en tu cabeza una narración y poderla contar o hacer un musical, por ejemplo, con aquellas músicas que son las que más te gustan. El contenido es lo que es todo, y el contenido es por eso que estoy haciendo películas. Quiero descubrir por qué estamos aquí y por qué estamos viviendo, y en order de descubrirlo, hago películas. Yo cuando veo una película en mi casa, quito el teléfono, quito todo, ¿verdad? Tengo un proyector, pongo una pantalla, ¿verdad? Y no hay mayor placer, pocos placer de sí. Yo recuerdo cuando me fui invitado por la primera vez a San Francisco, a la Pacific Film Archive, y me mostré mis primeros tres películas. Tenía un público como aquí, estaba lleno, y estaban viendo mis películas, y después de una hora de ver la película, me dijeron y 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 me dijeron que no había nadie. Así que me dijeron 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 y me dijeron que 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 Lo que es evidente es que la erupción del cine en la televisión, el cine en casa, los DVDs de alta definición ahora, el internet o lo que sea, está cambiando la forma de ver las cosas. Eso es evidente. Y es absurdo pretender que todavía el cine va a seguir siendo en las salas con proyectores de 35 milímetros. Pero obviamente, como he dicho, es slowly moviendo de las películas de atras a otros hábitos de consumidores.